a las 5 de la tarde, más que todo para que alcancen a hacer su prueba de manejo este es mi whatsapp personal, así que aquí me pueden escribir nada más no me vayan a marcar todavía hasta que terminemos la transmisión en vivo y también te recordamos que si estás conectado en youtube a este número me puedes contactar directamente y agrégame a whatsapp porque en el estado de whatsapp voy poniendo muchísimos autos que nos van llegando todos los días y bueno esperemos que tengamos buen audio, buen video te comentaba que el golf te lo podrías llevar con un 20% de enganche aproximadamente unos 144 mil pesos más o menos de enganche mínimo más el seguro más la comisión por apertura pero bueno aquí tenemos Cupra, tenemos Adlion FR contamos con Jettas por ejemplo Trainland 2016 de 229 mil pesos tenemos muchísimos pickups, allá tenemos Frontier, Rams las de 3 y media toneladas, tenemos allá la Follower Raptor también el Cupra color en negro, los Audis A1, la Nissan Kicks o también tenemos Suburban y bueno pues tenemos un inventario bastante, bastante amplio, no te voy a mostrar todos los autos hoy pero la intención es que con...